¿Qué es el término inclusión? Yo creo que es muy importante el término inclusión. En él confluyen muchos de los elementos que yo creo que tienen que inspirar las políticas públicas crecientemente en adelante. No podemos seguir hablando de este trade-off, de esta relación de sustitución entre equidad o inclusión y eficiencia o eficacia. Van completamente de las manos. Las sociedades más cohesionadas, las sociedades que comparten valores y principios de una forma mucho más transversal, funcionan mucho mejor. Hay que introducir el elemento de inclusión y de cohesión social de una forma rotunda y permanente en todo el diseño de las políticas públicas, en todos los niveles de la administración. El otro círculo vicioso tiene que ver con la precariedad salarial. Con la reforma anterior y con un modelo, pensábamos que teníamos que competir con salarios bajos. No, la verdad es que las empresas españolas que se han expandido por el mundo no lo han hecho porque tenían salarios particularmente bajos. Lo han hecho por innovación, por tamaño. De hecho, los salarios más altos propician el cambio técnico, la innovación. Es decir, propician que las empresas se modernicen y es la forma en la que tenemos que competir con los países en nuestro entorno. Por eso habría que romper también con esa precariedad salarial. España tiene un problema serio o tiene, que estamos corrigiendo, un problema de desigualdad de renta, particularmente además en la parte de los deciles de renta más bajos, es decir, en la parte de lo que llamamos pobreza severa, pobreza extrema, etc. ¿Cuándo emerge esa diferencia donde aparece España muy destacado? Después de la actuación de las políticas públicas. Lo que quiere decir que las políticas públicas son insuficientes y probablemente estén mal diseñadas. Por eso en España era muy importante desarrollar una prestación estatal como el ingreso mínimo vital, que es una de las prestaciones que más inciden sobre la pobreza extrema. Esto es cómo debe definirse la prestación a nivel estatal, que se entiende como un suelo para que después las rentas autonómicas complementen esta renta estatal. A mí me gusta mucho que el ingreso mínimo vital es una prestación que es estructural y por lo tanto está pensada, es un derecho subjetivo, que van a mantener permanentemente todos aquellos que estén en una trampa de pobreza. El éxito de la prestación es que las personas tejen la prestación, que salgan de la trampa de pobreza, cosa que es muy difícil y ahí tenemos que trabajar todos. España tiene un reto hacia adelante enorme como resultado del envejecimiento de la población y tenemos que propiciar mecanismos de migración ordenada, segura y regular que se ajuste bien a nuestras necesidades. En España tiene una ley orgánica de extranjería que es del año 2001, cuando casi no había casi migrantes en España, con una aproximación muy particular. Una anomalía que teníamos en España es que los menores no acompañados y los jóvenes estudiados tenían enormes dificultades de acceso al mercado de trabajo y a la regularidad y al vivir en condiciones equiparables con los españoles o con otros que estuvieran otro modelo de tutela. Un porcentaje altísimo de los jóvenes estutelados en el número ocular ya estén trabajando, estén integrados, se integra en la sociedad y ahora estamos embarcados en una reforma del reglamento de extranjería mucho más extensa, que lo que intenta es también solucionar problemas que estaban pendientes. Por un lado, facilitar mecanismos de migración regular circular. A mí el modelo de migración circular es un modelo que tiene mucho sentido. Nosotros tenemos cierta experiencia con Marruecos, pero queremos generalizarlo, por ejemplo, con Latinoamérica, donde tengo muchas peticiones, pero hay que afinar muchas cosas normativas. En la medida que económicamente salgan los números y pueda pasar en España periodos significativos, porque tenemos mucha economía estacional, no solamente en la agricultura, sino en el servicio, etcétera, y después pasen otros periodos con su familia, si esto lo hacemos de una forma ordenada y buena, tenemos un potencial enorme de desarrollo de este modelo de migración. Gracias. 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 Gracias.